El Pleno del Congreso exhortó al Fideicomiso Público Estatal, conocido como Fondos Guanajuato, para que explore alternativas que permitan apoyar al sector de la construcción en el Estado, considerando programas de financiamiento, así como esquemas de factoraje financiero, entre otros, que ayuden a fortalecer la liquidez del sector y sean estímulo para su crecimiento. Además, recibió diversas iniciativas para castigar a servidores públicos que compartan imágenes, videos o información de víctimas, considerar el análisis ex ante con perspectiva de género en las iniciativas que se presenten, afianzar la investigación policial en las labores de seguridad pública, sancionar a quienes difundan imágenes de víctimas, modificar la forma de elección de rectores de la Universidad de Guanajuato y otorgar días de descanso a quienes tengan padecimientos menstruales incapacitantes. Además, puntos de acuerdo para pedir a distintas autoridades que aceleren la entrega de conclusiones sobre la solicitud de alerta de género y se informe sobre el estatus de los trámites de reconocimiento de validez oficial de estudios de la Escuela Normal Superior. Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu congreso.